Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy encontramos la segunda parte de las mejores jugadas con los especialistas Ya sabéis que la primera parte tuvo un montonazo de apoyo, por lo cual hoy os subo la segunda parte Lo he organizado mucho mejor, en este caso tan solo hay 15 clips, que son 15 clips muy buenos Entonces lo que haremos será ir del peor clip al mejor clip, a mi opinión Aunque la verdad es que hay clips interbellos que podrían estar más altos y clips a lo mejor más altos que podrían estar más bajos Pero bueno, la verdad es que todos son muy buenos en general Así que sin más dilación, vamos allá con el top Y empezamos con el peor clip de los 15 mejores que he seleccionado, lo cual no dice que sea malo Pero de los 15 obviamente sí que es el peor, a mi opinión, que son 6 bajas con el lanzapepos Que bueno, no está nada mal, obviamente, pero es el que menos me ha sorprendido, a mi opinión Seguimos con el número 14, en este caso llevamos las púas Y bueno, ya sabéis lo que se espera, por eso está en el 14 también, por eso está bastante bajo Y es que lo que va a hacer será sacarse un espectro en menos de un segundo, eso es cierto Pero claro, con las púas gravitatorias se hace a 6 en un punto caliente Está muy bien, ha defendido el punto Pero claro, estamos en lo mismo, es algo muy típico, por lo cual también está bastante abajo Aunque como digo, también se ha sacado el espectro en menos de un segundo Y seguimos con la guadaña que se hará un increíble full team disparando O sea, es que se la parece todo el equipo, o sea, la maldita suerte, joder Maldita suerte, a mi eso nunca me pasa, pero bueno, increíble clip Continuamos con el purificador, que se hace una increíble gracha en este mapa La verdad es que no lo he puesto más arriba porque no se hace una fit clara A mi me gusta que a lo mejor se vea ahí una fit de 7, una fit de 8 Pero es que estos son todo el rato fit de 3, fit de 4, todo el rato cortada Aún así no quita que sea un brutal clip y que se haga a lo mejor a 12, 13 personas en muy poco tiempo Así que, gran clip y presionarte purificador Seguimos con otro purificador en el mapa de Newton Que bueno, ya podéis saber lo que pasa, ¿no? Que se hace aquí a 3, pilla el respawn y venga, madre mía, hincharse a hincharse Madre de Dios, la que se hace el purificador Creo que se hace a 10 en apenas pocos segundos Y continuamos con otro clip, también purificador, también en Newton, lo sé Me habéis mandado muchos de estos, pero es que también a mi me encantan Mirad la fit que se hace Dios mío, ¿cuántos mata? ¿a cuántos mata? Dios Pasamos al mapa de Aquarium, la verdad es que se agradece no tanto Newton Y en este caso, diréis, pero, pero, ¿qué pasa? ¿se ha hecho a 2? Joder, joder, qué clipazo, pero, pero, ¿por qué, Ampito? O sea, que se ha hecho a 2, que, que no vea a nadie más Y el clip se acaba aquí, no, es broma, compañeros Aquí ve a todo el mundo, y madre de Dios, joder Mapa de Hunted, puas gravitatorias Y este clip me gusta muchísimo Porque aparte de hacerse aquí a 7, o sea, si tal cual Se ha hecho a 7, estaba en guerra terrestre, por lo que se ve Y se hace a 7 personas Y eso, la verdad es que, es cuanto menos impresionante Luego tira el Hearthstone, y se hace, tira el Hearthstone Y se hace a 5 personas de nuevo Pero no solo con eso, no solo con que se ha hecho a 7 Y a 5, pilla el relámpago Y se hace a 3 personas más, yo, ya la verdad es que sé Que es solo de especialistas este top Pero tenía que incluir esto, y tenía que ponerle una posición alta Porque es brutal esta jugada que se hace Continuamos, otro purificador Otra vez, Newton, lo sé, me lo habéis mandado mucho Así que lo tengo que poner, y aparte Estas jugadas molan mucho, en las que se mete en el respawn Y mira, madre mía, venga, vamos Damos vueltas y nos hacemos aquí a todo el mundo, somos dioses Y la fit que se hace, y encima acaba la partida Con la killcam, o sea, me cago en la... Pasamos ahora a enlace Y no, no lleva el purificador, en este caso lleva el destripador Y si lo he puesto alto es por eso, porque ya el destripador Se agradece, y aparte porque bola mucho La ultra baja que se marca, ya veis que ha matado a 3 Mata el cuartos, venga, va, venga, otra fiesta Vamos, fiesta, party, madre mía Venga, vamos, otro más, y este porque no lo mata Este porque se le acaba el destripador, ¿no? Ya iba siendo hora, acaba de matar a 8 personas No va a matar a una novena, no te jodas Y continuamos con el top, en este caso El tío lleva la ola de calor, ¿por qué? ¿Qué cojones? Sí, tal cual Estunea a 4 y se hace una quadfit, me ha parecido súper original Me ha parecido muy original el tema de que No llevara un arma de matar de especialista Y encima que se hiciera 4 con la ola de calor Me ha gustado mucho, original en su manera Por eso lo he puesto también muy arriba, así que Pasamos de nuevo a Newton, pasamos De nuevo con el purificador, y vais a ver como se hace Un tío, unos raps en 5 segundos Vamos allá, vamos a calentar los raps Venga, 4 segunditos, 5, ahí tenemos los raps Ya está, en 5 segundos se saca Los raps, uja Ya sé, es que, es que, brutal Vale, ahora tenemos el lanzarronadas en Combine ¿Y por qué lo he puesto tan arriba? Porque es un lanzarronadas Y porque, porque, no sé, se hace Quizás a 10 personas En también 4 segundos, ¡qué cojones! Ahora ya sí que sí, nos quedan dos últimos clips Este es el puesto número 2, va con el Destripador, y lo he puesto aquí porque me ha parecido suerte A la vez que potro, a la vez que ha molado O sea, vais a ver que está en Skyyake, se hace a 2 Y venga, se gira, el tercero, el cuarto, el quinto Y ya tenemos ahí la fit de 5 con el Destripador Me ha parecido cuanto menos curioso Con mucha suerte también, y por eso lo he colocado Más arriba, y ahora ya sí que sí, chicos Para el top número 1, he puesto El mejor clip, está claro también que es con El purificador, está claro también que es en Newtown Pero quiero que lo apreciéis en su manera Y quiero que veáis la fit que se saca No sé si se saca una fit de 10 Una fit de 12, una fit de 15 Pero, estad muy atentos Porque la partida es suya y parece que está jugando él Contra 6 personas pillando el respawn Atención, ojito, miradlo bien Está con el purificador, como vemos mata el primero Se ve en el segundo, el tercero Y la fit es toda suya, vais a ver Como a partir de aquí ya parece que se lo manda él en el mapa Venga, mata 5, 6, 7, 8 No sé cuántos lleva ya Pero mirad qué bonita la fit, mirad esto O sea, es que es brutal La que monta en tan poco tiempo, tío Qué cojones Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un botonazo Ya sabéis que si queréis mandarme clips Para participar en este top que hago De muy, de muy, de vez en cuando Pues podéis mandármelo al correo que tenéis en la primera línea De la descripción Anpeterb77.com Por favor, que el vídeo no esté subido a YouTube Lo que quiero es que me mandéis el enlace de Mega Por ejemplo, de la descarga Yo lo prefiero así Ya que el vídeo en YouTube pues no me hace tanta gracia Aparte de que se pierde también mucha calidad Por lo cual, dicho todo esto Estos son los requisitos para participar Yo me despido Un saludete a todos Y nos vemos en otro vídeo más por el canal ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!